¡La fiebre del Santiago! ¡Se vive en amor! ¡Con producciones musicales! ¡Gualancitos! ¡Donde graban los vacancitos y las mamacitas! ¡Mamayay, mamayay, tayay, 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 tayay! ¡Todo listo! ¡Japro! ¡Cigarro, coquita, cinta, chico y señalacuy! ¡Ese sí! ¡Ese sí! ¡Llegó el segundo concurso del Santiago! ¡Pucacruzino! ¡Rosario, Acobamba, Huancabelica! ¡Este jueves, jueves, jueves 26 de julio! ¡En la plaza principal de Pucacruz! ¡Pucacruz! ¡Ocho de la mañana! ¡Premios para el concurso! ¡Primer puesto! ¡Miles soles! ¡Segundo puesto! ¡Quinientos soles! ¡Tercer puesto! ¡Trescientos soles! ¡Cuarto puesto! ¡Ciento cincuenta soles! ¡Quinto puesto! ¡Sorpresa! ¡Inscripciones llamando al celular! ¡Nueve ochenta ochenta y uno! ¡Noventa treinta y seis! ¡Precintación estelar de la Coltina de Oro! ¡Angélica Gómez! ¡Eres un hombre! ¡Eres un hombre! ¡Eres un hombre! ¡Precintación! ¡Eres un hombre! ¡Precintación! ¡Presentando primicias! ¡Dorita Sánchez! ¡Dorita Sánchez! ¡Dorita del Perú! ¡Con su gran orquesta internacional! ¡Los Genios del Perú! ¡De Alexito Cisneros! ¡Bailando! ¡Animando! ¡Regalando! ¡En el escenario! ¡El Papicholo del Santiago! ¡Bualancito! ¡Bualancito Contreras! ¡Primorosas de Talla Caja! ¡Quítame! 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 ¡Nátaly Salazar! ¡Normita Bandeo! ¡Dulce Encantadora de Pucacruz! ¡Cinita Corazón! ¡Llegan las orquestas campeonas del Santiago! ¡Orquestas super brillantes del Perú! ¡Orquestas show típica del Perú! ¡Este jueves, jueves 26 de julio! ¡En la plaza principal de Pucacruz! ¡Fiesta en homenaje al Taita Shanti! ¡Organizan los hijos Pucacruzinos residentes en Lima! ¡En coordinación con las autoridades! ¡Fiesta en homenaje al Taita Shanti!